Hola, bienvenidos al canal de Shifter Twins, soy Eme y... Baja un poco la mano, si no, no se ve el flan, yo no lo veo. Soy Eme y ella es L y esto es Surteam Simulator 2 a tomar por culo el flan, ya, que te billa la mano. A ver, porque... Se me han puesto casi iguales sin hablarlo, casi. Nuestra unidad ha duplicado la biológica, te ha proporcionado un nuevo, nuestro mayor logro, vale, vale. Uy, a ver, que voy, te veo como súper rara, como andando, como que no está hecho como para ver al otro en primera persona, no sé si tú me ves así. Porque va andando como así, como errático, una mano zombie raro, sí. No, no, y como clipeando, o sea, como que la animación de andar, ¿tú no me ves así? Es que no te he visto. A ver, ¿dónde estás? A la tuya. A ver, anda. Mira, es que yo te veo andar súper raro. Ay, no, yo te veo andar súper bien. A ver, ¿qué había que hacer? ¿Dónde está el este? Aquí, aquí. Era un trasplante de... Corazón. Vale, hago una cosa. Yo le rompo las costillas, voy a buscar martillo. Yo voy a buscar el corazón. De corazón necesitamos una tarjeta. A ver, aquí, aquí, aquí. ¿Qué está pasando? No lo sé. Eh, que hay una subtrama aquí. El tío que ha hablado por megafonía, en plan, no la creas, tal. A ver si esta va a ser una Glados en potencia. ¿Dónde estás? Deja aquí el... Arriba, voy, voy. ¿Estoy agachada o estoy de pie? Estás de pie. Vale. En un momento que dudo. Uy, espera, que se me ha caído el carnet. Mi lentilla, ¿no? Es como... Ya. A ver. Ahí. Vale, es para que salga el corazón, ¿no? Pero esto no se abre. No. Ah, que no, que hay que dejar el corazón aquí. Vale, vale, vale. Pero tengo que... Bueno, ya está hecho eso. Sí, tienes que romperle, romperle el... Sí, sí, pero que necesito el martillo. Ah, que no está. Y yo qué sé, yo no lo he visto. Porque hay que romperle ahora las costillas. A ver, se lo puedo romper con... No sé qué hay por aquí, pero con un libro. Te va a decir que es una taza. ¿Vieres...? Voy, voy con el libro, a ver. ¿Quieres un esto de leche? También podemos llevarle un osito de peluche. Voy con el libro. I, I, I. No. No. El libro no sirve. No me puedo creer que estemos en un estrés cirugino y un martillo. Aquí hay bisturis. ¿Dónde? Ahí. Aquí. Ah, no, es un hacha, es un hacha. Vale, vale, me vale. ¿Dónde está? Pues aquí, aquí tienes un hacha. Ahí dentro. Vale, pues supongo que me valdrá para romper las costillas. Vale. Te he puesto... No sé cómo te llamabas. Bob. Bob, te he puesto un osito de peluche para que te reconforte. Vale. A ver. Mierda. Toma, toma tu pulmón otra vez. A ver, que hay que quitarle el corazón. Ah, sí, es verdad, es verdad. Fuera pulmones. ¡Ay, ay! Vale. Coge el corazón y llévalo allí. Ah, allí. Uy, uy, se me ha caído. Coge el tú. Espérate. Vale, vale, ya lo tengo, lo tengo. ¿Dónde hay que llevarlo? Vale, aquí, aquí enfrente. Eh, ya, drop the baby. En esta caja, en esta caja. Voy, 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 déjame pasar. Vale. Entra... O sea, vete, ponle el este de sangre. Voy. Voy, voy, voy. Y voy a buscar un corazón. Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿En una mesa? ¿Dónde está la mesa ahí? Espérate, a ver. Es más difícil buscar un corazón de lo que uno pudiera pensar. Espérate. Se lo estoy pinchando. Ah, no. Joder, tiene aquí el este de hielo con cervezas, hijos de puta. Y este, corazón listo, uno, ¿dónde está? Tendría que haber en esta caja un puto corazón. No se lo estoy pinchando. Espera, voy. Vale, vale. Tengo el corazón, tengo el corazón. Eh. Joder, qué complicado. Tengo el corazón. Lo voy a ponérselo. Demasiado complicado. Eh, ahí, ahí. Ahora, ahora le pincho. Venga, sangre pa' ti. Lo tengo, lo tengo. Toma, toma sangre, toma sangre. Y ya está. ¡Excelente! ¡Bien! Estoy desculpa por los hícups con las puertas y así. Estas ruedas fueron diseñadas para testar tus habilidades surgicales, pero me he gastado un poco de ginkos para acelerar. Julián, tengo un trabajo para ti.